Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmediación y hoy les vengo a hablar de la Visa E2. ¿Qué es la Visa E2? Es una Visa de Inversión que permite a la persona que califica para ella vivir acá en Estados Unidos al resto de su vida en incrementos de 5 años y tener su pareja acá al igual que sus hijos menores de edad. Y aún más, uno con su pareja, su pareja tiene derecho a un permiso de trabajo mientras que ustedes invierten acá en Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer y de quién estamos hablando? En América Latina estamos hablando de Panamá, de México, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Bolivia. Creo que mencioné Bolivia anteriormente. Estos países y sus nacionales al invertir en Estados Unidos 60 o 80 mil dólares pueden lograr vivir, trabajar, entrar y salir de este país como si fueran ellos dueños de ella y para el resto de su vida. Y solo invirtiendo 60 o 80 mil dólares en un negocio. Muchos de ustedes dirán, wow, pero sigue siendo bastante plata para mí. No llegamos a ese monto. No tienen que tener 60 o 80 mil dólares en efectivo. Lo que tienen que hacer es demostrar de haber sido arriesgado 60 o 80 mil dólares. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, los 60 o 80 mil dólares pueden consistir de un contrato de alquiler. Pueden consistir del dinero que usted paga al ahogado quien lo representa en el asunto de la visa. Pueden consistir del inventario que tuvo que comprar para poder abrir su negocio si es que usted va a vender algún producto. En otras palabras, y les voy a dar un ejemplo clásico, si una persona viene acá y ella abre una tienda donde vende ropa de mujeres, obviamente hay que tener un contrato de alquiler y si el contrato de alquiler son 3 mil dólares por mes, estás hablando de 36 mil dólares por año, ya de los 60 mil que tenías que haber invertido, tienes ya ocupado 36 mil. Tienes que ahora demostrar que tienes 24 mil aparte para invertir. De esos 24 mil, si 20 mil van en comprar ropa, su inventario, ahora tienes 36 mil arriesgado en el contrato de alquiler, 20 mil he invertido en su inventario, ahora solo tienes que demostrar que tienes 4 mil dólares en efectivo depositado en una cuenta que usted habrá acá en el nombre de la compañía. Esto es algo que yo sé que para muchos de ustedes no sabían que existía. Nosotros los hacemos acá en nuestra oficina. Hablándonos a mis hermanos en Bolivia y en Chile en este momento, al igual que en Colombia, que están pasando momentos muy duros. Creo que esto es una manera de buscar un poquitico de paz y tranquilidad en su vida en este momento y nosotros lo podemos hacer para ustedes. Para saber más de esto, contáctenos al número que aparece en la pantalla. De nuevo, Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inversión. Los veo pronto. De nuevo, Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inversión.